¿Vas a ver el primer partido del Mundial? Eh, sí. ¿Sabes a dónde vas a ver el partido de la selección del primero? No, todavía no. ¿Te interesa verlo o te da igual? Sí, no, me interesaría, pero todavía no he decidido dónde. Siempre en familia, en mi casa. La verdad no tengo ni la menor idea. Vuelvo con amigos porque es el cumpleaños de mi hijo. Vino a ver el partido y después voy al cumpleaños. No tengo idea, la verdad no tengo ni idea. Según la hora del partido, pero si es así durante el día en el taller que estamos trabajando todo el día. Y bueno, si es de noche lo ver en casa con la familia, pero seguro que en el taller con los amigos. En mi negocio, en el gimnasio. Sí, en familia. ¿Preferís asado o picada para ese día? Picada. Una picadita, después el asado. Picada. Una picada. Una picadita, algo así nomás. Porque el partido me gusta mirarlo tranquilo y el asado también me gusta comerlo tranquilo. Y arrancamos con la picada y después el asadito está bien. Todo junto. Si es de familia, comería picada. En ese orden. Primero picada y después asada. ¿Y alguna cábala familiar? No, nada. No, las cábalas se deberían en el negocio. No, ninguna. De corazón ojalá que ganen. Ninguna. La verdad que ahora no. Cero fútbol, chicos. Muchas. Soy hincha de estudiantes. Hay un calzón elegido meticulosamente. Tengo fe en esta selección. No, no le estoy dando mucha hora al fútbol. Ganamos, ganamos. Perdemos, perdemos. Como cada cuatro años la cervecería Modelo se prepara para recibir a cientos de platenses que vienen a disfrutar los partidos. Los mozos también son espectadores. Todos están atentos a lo que va pasando. ¿Y qué pasará este sábado? Vamos a hablar con uno de los mozos referentes de la cervecería Modelo. Bueno, Lelo, ¿hace cuántos años que trabajás en la Modelo? Y ya van a ir para 13 años. O sea que ya viste tres mundiales acá. Tres mundiales, cuatro con el que viene, exacto. ¿Y cómo se preparan en la cervecería para recibir a toda la gente que ya saben que siempre transmiten acá los partidos? Y mirá, como vos verás, siempre se prepara el lugar acorde a la situación. Ahora es el mundial. Bueno, ves que están poniendo banderas, van a poner gorro, las famosas cornetas. Sacá la cuenta que más o menos cuando juega Argentina, diez minutos antes tienen que cerrar las puertas porque ya no entra más nadie. Porque hay gente, vos venís arriba del matrador, arriba de las mesas. Sí, sí, se pone muy bueno. ¿Lo vienen familias y grupos de amigos también, me imagino? Sí, sí, sí. Familias vienen muchas. O sea que por ahí ahora se va a dar que va a ser el horario del almuerzo. Hay gente que se va a quedar. Ya va a venir bastante temprano, mucho antes. Va a almorzar y ya se queda el partido. Acá es todo por desde llegada. O sea que todos tienen la misma posibilidad de entrar. Calcular que acá viene gente diciendo, no, yo vivo al frente, pero vengo a la modelo por cábala y porque me gusta. Viene a mirar acá el partido, sí. ¿Y alguna vez te pasó de ir con una bandeja y estar chusmeando el partido y mandarte alguna? No, 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 sabés lo que pasa que nosotros como tenemos que atender al público. O sea que somos los que menos miramos. Porque estamos, calcula esto, llenos. Hay 300 personas acá adentro. Estamos constantemente yendo y viniendo, yendo y viniendo, atendiendo al cliente. Que en definitiva hay que atenderlo. Va a estar bueno. Yo creo que va a estar bueno. Bueno, yo quiero que gane, así sigue. Que gane el primero, el segundo, el tercero. Que llegue hasta la final. Dicen que no tiene muchas posibilidades. Yo creo que sí. Bueno, gracias Rubén. No, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!